Una de ellas es, bueno, la noticia se ha quedado corta, dice que más de 50.000 personas firman por una intervención militar de Estados Unidos en Cuba, ya va a más de 500.000, esa noticia que decía Europa Press. Y luego otra noticia que nos habla de que el alcalde de Miami no descarta una intervención militar ni la posibilidad de efectuar ataques aéreos en Cuba. Esta es la pregunta. Primero, si esta revolución se hubiera producido gobernando el señor Trump, ¿Donald Trump hubiera hecho caso a lo que dice el alcalde de Miami? Y la segunda pregunta es, ¿Joseph Biden va a hacer algún tipo de intervención en Cuba o va a hacer un poco la posición como el señor Sánchez aquí en España? Pues a mí me parece que Biden va a ser como Sánchez, va a mirar para el otro lado. Recuerden que Biden en realidad, que es una, lo que decimos aquí en Estados Unidos, un figurehead, es una careta, es una máscara. Los que están detrás de Biden, los que lo manejan, esos son los que tienen el verdadero poder en Estados Unidos, esos son los que lo manejan a él. Y verdaderamente son personas que están ideológicamente coordinados y en armonía con la izquierda, y a veces con la izquierda bastante, muy radical. Biden y los que lo manejan a él están donde está Sánchez o peor aún, donde podría estar Pablo Iglesias o donde está Podemos, así están. No, recuerden, Biden en realidad es la tercera administración de Obama, eso Obama parte 3, y Obama fue el presidente que fue allí a Cuba a darle la mano a Raúl Castro, a levantar sanciones, a llegar a acuerdos humanitarios, a llegar a acuerdos políticos, etc. Miren, los izquierdistas siempre, siempre van a empujar la gran mentira de que con la izquierda, con los comunistas, con la ultra izquierda, con la dictadura comunista, se puede dialogar, se puede hablar, no son tan malos, ellos solamente luchan contra la pobreza del mundo, por la justicia, hay que llegar a un acuerdo con ellos. Bueno, si le hablas de Pinochet, ah, no, Pinochet es Satanás, es el demonio, no se puede hablar con él, hay que destruirlo de cualquier manera. Pero con los comunistas, con Nicaragua, con los cubanos, con Venezuela, esos son un muchacho malentendido. A mí me parece que Biden no va a hacer nada porque Biden es Obama parte 3. ¿Qué hubiera pasado si Trump hubiera estado? Mira, muy posiblemente ahora mismo ya no estaría el régimen comunista en el poder y posiblemente sí, el Comando Sur hubiera actuado y hubiera tomado lo necesario para remover el régimen. No se sabe porque Trump no está, estoy solamente especulando. ¿Y qué tipo de intervención hubiera hecho el señor Trump? Decapitación, lo más seguro. ¿De? Decapitación. Sí, exactamente. Cuando hay un ejército fuerte como el ejército cubano, porque el ejército cubano es muy fuerte, está entre segundo y tercero de todo el hemisferio, se pelea la posición de segundo a veces con Brasil, a ver quién es el segundo o el tercero más fuerte de todo el hemisferio occidental, de todas las Américas, es muy fuerte y tiene un sistema de inteligencia fuertísimo, leales, que tienen el cerebro lavado, la gente de inteligencia y los militares de alto rango. Para Cuba lo que hay que hacer es un proceso de decapitación. Decapitación. Decapitación significa cuando se eliminan, se matan, se destruyen a los líderes políticos, o sea, a los líderes civiles políticos, a los ministros y a los generales de más alto rango que se sabe que son leales ideológicamente al comunismo, al marxismo, para dejarlos decapitados, dejarlos sin liderato, para así promover que el resto de las tropas se pasen al lado, se rindan y se puede llegar a un entendimiento, pero mientras estén a la cabeza, al mando, personas fanáticamente de extrema izquierda, dirigiendo al ejército, es muy peligroso. Yo creo que hubiera empezado, me parece a mí, estoy especulando otra vez, que hubiera empezado con una operación de decapitación. Don Ronald Edo, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo del Rojo. Un fuerte abrazo. Encantado, gracias.